Tenemos ahí de inmediato a José Veras. Él está con nosotros para informarnos sobre los últimos acontecimientos ocurridos en la República Dominicana. José, el placer es nuestro que esté siempre ahí con todos nosotros para informarnos. Hay mucho dengue en la República Dominicana. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a esta legión de televidentes que siempre ven este espacio. América al Día, para mí, José Veras, siempre será un placer poder comunicarles desde la República Dominicana y llevarles las informaciones de primera mano. Te adelanto que en República Dominicana estamos en alerta roja con relación a la enfermedad o el virus del dengue, ya que está azotando. Dice el Colegio Médico Dominicano que el dengue está fuera de control. También te cuento, Araceli, de que la frontera dominico-haitiana ya tiene los primeros kilómetros de la verja perimetral inteligente que se ha construido para dividir ambas naciones. De estas y otras informaciones te estaré hablando en el resumen de noticias del día de hoy. Para dar inicio a las informaciones en el ámbito de la justicia, la Dirección Regional Suroeste de la Policía Nacional informó que fue apresado un hombre presuntamente vinculado al robo del que fue objeto a la madrugada de este miércoles, la Academia de Béisbol de los Tigres del Detroit, ubicada en la provincia de San Pedro de Macorís. Se trata de Valentino Silvestre, mayor de edad, residente en San Pedro de Macorís. El detenido fue interceptado mientras conducía el vehículo marca Hyundai, modelo Sonata LF Gris, del 2016 por las proximidades del Vatel Monte Cristi, en la carretera San Pedro-Ramón Santana. En el ámbito de la salud, estamos en una situación de descontrol. El dengue es una enfermedad que no se cura. Es endémico y perfectamente controlable cuando se conoce la ecología del mosquito, dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano. Se espera tener una situación como la que tenemos fuera de control, porque está fuera de control. Y si no vayan a Lugo-Mendoza, donde las áreas que se han abierto son insuficientes. El doctor Zenencaba explicó que solo ayer el Hospital Robert Ruy Cabral del Distrito Nacional tenía cerca de 62 pacientes ingresados en sala. En la unidad de cuidados intensivos tenía 3 y 27 en la emergencia. Tomó como ejemplo el Hospital Hugo Mendoza, con más de 60 pacientes ingresados. Expresó, además, que en las clínicas la situación es la misma. La emergencia está llena de pacientes febriles, con signos, síntomas y pruebas de laboratorio. Y en la frontera dominico-haitiana, la República Dominicana inauguró el primer tramo de la verja perimetral que levanta en la frontera con Haití, con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas. Esta verja perimetral beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y a proteger a los ganaderos y a los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradillas. Este primer tramo abarca 2.7 kilómetros y cuenta con cuatro torres de vigilancia de 30 pies de altura, según se informó en el acto encabezado por el presidente Luis Afinader. Y continuando en el ámbito de la salud, el dengue sigue siendo causa de preocupación en la población, alcanzando a la fecha 12.991 afectados y 11 fallecidos confirmados por la enfermedad, mientras las emergencias continúan abarrotadas de infantes con síntomas sopechosos. Nosotros creemos que el dengue es una realidad y va a seguir y nosotros tenemos la data de cómo tuvieron la letalidad cuando él estuvo, porque él debe revisar su letalidad, él la puede revisar y él sabe cuál es. Entonces no es el tema político nosotros. En medio de una ola de preocupación y temor ante los riesgos del contagio, el presidente Luis Afinader encabezó en el Palacio Nacional una reunión de alto nivel en la que fueron adoptadas varias medidas para devolver la tranquilidad a la población. De acuerdo con el vocero y el director de Estrategia y Comunicaciones de la Presidencia, Homero Figueroa, entre las medidas se han establecido un Gabinete de Acción contra el Dengue, conformado por los ministerios convocados para trabajar junto al Ministerio de Salud. Muchas gracias por mantener la sintonía con América al Día, donde te mantienes informado de lo que ocurre en República Dominicana y en gran resto del mundo. Para mí, José Vera, ha sido un placer haberte brindado las principales informaciones que han sido noticias hasta este momento. Yo me despido de ustedes y espero verles en la próxima semana con más informaciones interesantes desde Quisqueya a la Bella. Hasta una próxima entrega. Muchas gracias José Vera, agradecida de esas informaciones señores.